Y ha generado curiosidad la filtración de un líquido con aspecto de gasolina en una excavación hecha en el patio de una vivienda en la comunidad Villaliza en Montecristi. En el siguiente reporte, William Esteves nos explica de qué se trata. Como si se tratara de alucinaciones o simplemente historia, la señora Carmen Santana, quien se identificó como sobrina de Máximo Gómez, narró que su tío hace dos meses se presentó en su cocina para ofrecerle este tesoro. Que cavara ahí, me dijo, tú vas a encontrar mucha gasolina, pero miles de galones de gasolina pura y petróleo. Eso nosotros te lo vamos a dar a ti. Sin embargo, se pudo comprobar que la excavación mana un líquido con aspecto grasoso y color oscuro, que enciende como la gasolina y hace funcionar las motocicletas. Y los muchachos han echado mucho los motores, ya han funcionado los motores. Sí, han funcionado bien, muy bien, han andado para abajo corriendo. O sea, ¿tú no has comprado más gasolina? No, yo no he comprado más gasolina con esa gasolina corriendo el día ayer. Y corre no hay más ni humedad ni nada. Sí, yo he utilizado el combustible ya en el motor. Usted lo vio corriendo ahorita, se lo demostramos. Mientras comunitarios de Villa Elisa llamaron a las autoridades calificadas a que se trasladen al lugar a investigar si se trata de una fuente de petróleo. Eso es lo que queremos, que ya sea mina, medio ambiente, cualquier autoridad de la misma refinería que se interese en el caso y determinen si se trata en verdad de una vena de petróleo o de algún depósito que hay por ahí cerca y está abasteciendo aquí. Otros, porque entienden que representa un peligro la forma en que se está manejando en la comunidad. Hasta que no venga un científico y determine qué puede hacer lo que hay ahí, nadie puede saber, porque todo el mundo lo está utilizando como un producto hidrocarburos. Creemos que fuera de algo que Dios le ha dado a esta señora, es un peligro. Aquí no se está jugando que vamos a adivinar. Esto es algo que prende un motor, que alguien puede hacer una maldad a esta señora, prender y prender una Villa Elisa entera. A pesar de que a 200 metros del lugar está ubicada una estación de gasolina, las personas descartan la posibilidad de que se trate de un escape de combustible. Desde Villa Elisa, en la provincia de Montecristi, William Esteves, CDN.